Continuamos el peregrinar por los barrios para conocer cómo nuestras gentes asumen los meses de julio y agosto, en que la etiqueta a modo verano motiva a organizar actividades por parte de diversos organismos del territorio. Y el asentamiento de Real Campiña no es la excepción. En la Peña de Dominó la competencia es entre vecinos, así que las disputas por ganar las partidas quedan entre amigos, que se reúnen también a contar otras historias. ¿En qué momento juegan fútbol? ¿Hay buena fanaticada? Sí, estamos jugando aquí por las tardes de 6 hasta que ya oscurezca un poco y ahora tenemos una copa por las noches para entretener diversos jugadores. A torno con estos tiempos quisimos conocer cómo se cumple la resolución 225 que regula precios minoristas máximos. Téngase en cuenta que en las localidades alejadas de la capital provincial la situación puede ser más compleja por la alta demanda y una débil oferta. Tenemos pizza, panes con jamón y gueso, refresco, tenemos varias cosas. Me refería a estos productos de primera necesidad, por ejemplo el aceite, el detergente, las pastas, los frijoles también, aunque no estén contempladas en esta resolución que le mencionaba, ¿cómo lo adquieren en Real Campiña? No sé. En Real Campiña hubo de todo, un entrenador de boxeo que hacía perder el miedo a sus pupilos, además de dotarlos de buena técnica. Llevo viviendo 7 años aquí y estoy trabajando con un equipo boxeo que tengo aquí que vamos a mejorar cada año que pase el resultado. Pero ya tiene resultados porque ya vi que hay muchachos, ya supe que hay muchachos que tienen resultados. Bueno, el resultado con estos muchachitos aquí y soy árbitro internacional de boxeo, estuve en el placerón ahora, fui mejor árbitro del placerón. Si yo quiero, debo ir a un evento a Venezuela que es el juego bolivariano. Deporte, muchos juegos como para que nuestros conductores y camarógrafos estuvieran aquí y allá, y así no perder detalles que siempre escapan a los ojos de quienes no quieren salir en la televisión. Nosotros trabajamos en todo el curso completo, con todos los niños, con los adultos, con los jóvenes. Aparte de eso, ahora en el verano nosotros hacemos actividades aquí en la cancha, con los niños, deporte, cultura, vamos a casa de los abuelos, vamos a alzar, vamos a diferentes lugares y también yo atiendo a Guayabales, Rosita, que también me llego allá y hacemos actividades con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Hacemos festivales recreativos, plan de la calle, juegos tradicionales, una copa de fútbol muy buena que se hace por la noche. Por la noche, esto creo que es un poco raro, un poco atípico. ¿Cómo funciona? Porque por varias acciones se ha hecho, tiene luz allá, entonces la copa, como no hay sol por el día, porque el sol por el día se realiza por la noche y tiene mucha sensación porque esto es un pequeño pueblo que casi no hay muchas cosas y eso es... ¿Los motiva? Los motiva. Historia y literatura contada para cultivar saberes y multiplicar tradiciones, hasta un cuentero encontramos por Real Campiña. Tiene dos nombres animales, tiene nombre de una mujer, tiene nombre de un utensilio de cocina, tiene nombre de algo que tiene que ver con la atmósfera y sirve para el transporte. ¿Pudiera ser el aire? No, la bicicleta. ¿Por qué usted anda en bicicleta? Tiene caballo y burro. Sí. Tiene tenedor, que es utensilio de cocina, rayo tiene que ver con la atmósfera y Catalina es nombre mujer. Más detalles los dejamos para el jueves a las 12 y 30 del mediodía, así nos vemos en el barrio. Boris García Cuartel, Noticias U.